Hola, bienvenidos al Talk Show número 17 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y en el día de hoy te vamos a conversar acerca de los precios de los alquileres residenciales y las preguntas más frecuentes. Willion, cuéntame, ¿cómo se están manejando los alquileres residenciales en este momento? ¿O los precios de los alquileres residenciales? Bueno, los precios de los alquileres residenciales al 2018, agosto, septiembre, normalmente andan en el rango entre 600 y 800 dólares para lo que es la clase media alta de la ciudad de David. Ya esta casa tiene tres cuartos, dos baños, algunas veces tiene el cuarto de empleada disponible con su propio baño, algunas residenciales tienen caritas de seguridad, por lo menos con las agujas, algunos tienen ya una persona que cuida la entrada, pero más o menos andan en esos rangos. Si ya estás buscando un poquito de clase media o un poquito más alejado de la ciudad porque quieres un precio más favorable, más ahorrativo, ahí sí ya podemos irnos de ese rango de 600 a 300 dólares. Y las personas que buscan máximo ahorro, los apartamentos son los que te van a ofrecer ese rango de 200 hasta 400 dólares, en algunas veces un cuarto, dos cuartos. Pero esos son los precios de la ciudad de David. Y ya cuando quieres algo súper nice, estilo la clase alta, amoblado, quiero la piscina, ya entonces esos rangos con suerte puedes encontrar entre 1.000 y 1.500 dólares. Así que esos son los precios que te ofrece David en estos momentos, 2018. Ok, te hago una pregunta. Y si yo quiero una casa de 250, ¿es viable conseguir una casa en ese precio? Sí hay casas, pero normalmente están fuera del centro de David. Vamos a decir Algarrobo, Vágala, de repente para la barriera San José, el barrio Bolívar, vamos a encontrar algunas ofertas y normalmente van a andar ahí dos habitaciones, un baño, tres habitaciones, dos baños con suerte. Ok, entonces sí lo podemos encontrar para estos clientes, pero no va a estar en el centro de David, precisamente. No va a estar en el centro de David, pero sí tienen la opción de poder encontrarlas. Ok, listo. Dentro de las preguntas frecuentes, cuando una persona, el arrendador, quiere alquilarle a algún arrendatario, ¿cuáles son los puntos principales que el arrendador necesita saber del arrendatario para no cometer de repente un error y alquilarle a un mal cliente? ¿Cuáles serían esos puntos? Bueno, considero yo que el punto número uno es conocer a tu cliente, saber quién es la persona que te quiera alquilar tu casa, también saber quiénes son las personas que van a vivir con él. Y lo que yo siempre recomiendo es que estas personas deben aportar copia de sus identificaciones, inclusive si son menores de edad, aportar la cédula de menor de edad, que ya sabemos que existe, para documentar quiénes son las personas que van a residir en tu casa. ¿Por qué? Porque si a futuro se llegara a presentar cualquier tipo de problemas y tú tuvieras que presentar algún tipo de información, de índole legal, tú tienes cómo respaldar quiénes son las personas que viven en tu casa. Entonces es importante conocer quién es tu cliente, a qué se dedica, dónde trabaja, cuántos miembros de su familia van a vivir con él. También es importante saber dónde ha estado recibiendo referencias personales, referencias comerciales, para de esta manera verificar y estar seguros que estamos alquilando la propiedad, nuestra propiedad o la propiedad del cliente, a una persona pues que tiene un buen proceder y es una persona pues que se maneja de manera saludable en el comercio más que nada, ¿no? Y también pues a nivel, como un buen ciudadano. Ok. A veces hay personas que andan buscando tiempos cortos y no les gusta decirle al arrendador y piensan de repente que perdiendo el depósito se la pueden jugar. ¿Cómo el dueño de la casa, el arrendador, puede identificar más o menos que esa persona no le vaya a engañar? ¿Hay alguna pregunta en específico o algo? Bueno, yo pienso que la pregunta en específico es básica. ¿Por cuánto tiempo necesita la propiedad? ¿Por cuánto tiempo necesita la casa? Y su arrendatario le responderá dos meses, tres meses, seis meses, doce meses. Lo ideal es doce meses. Existen algunos clientes que han hecho contrato por seis meses, renovable por un periodo igual, pero al final es importante conocer por cuánto tiempo se va a quedar esta persona porque así le permite a usted organizarse hasta económicamente. Porque si de repente usted alquila creyendo que la persona se va a quedar allí por doce meses y en realidad solamente lo necesitaba por dos, usted pierde la oportunidad de alquilarle su casa a alguien quien sí realmente se va a quedar doce meses o inclusive más tiempo. Así que pienso que esa es la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo necesita la residencia? Ok, también quería hacerte la pregunta donde, digamos, una propiedad vale 500 dólares y llega la persona y dice, sí, 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 yo le pago el primer mes y el depósito. ¿Cómo sabe el arrendador, el dueño de la casa, que la persona va a tener solvencia para pagar ese alquiler? Bueno, volvemos al punto número uno que es, conoce y tienes que saber quién es tu cliente, a qué se dedica y dónde trabaja. Por ejemplo, en el caso de compañías corredoras bienes raíces, como lo es Prestige, Prestige le garantiza a usted esta información. Y si hubiese algún tipo de problema con el cliente anterior a que se presentara a querer alquilarle su propiedad, nosotros se lo vamos a notificar y usted decide si le alquila o no. Eso es muy importante. Pero existen vías. Por ejemplo, solicitar un estado de cuenta bancario o una carta de referencia bancaria, inclusive una carta de trabajo con copia de sus talonarios que certifique que la persona tiene un ingreso mensual fijo, lo cual le garantiza a usted la fuente de repago o el pago mensual del arrendamiento. Ok, vamos a ir a otras preguntas frecuentes, pero ya imaginando que el cliente vive en la casa. Y hay un escenario que pasa bastante, que es que el dueño de la casa tiene su electricidad, su nombre, y el arrendatario entra y le dice al dueño, yo te la pago, no quiero hacer cambio de titular, yo te la pago. ¿Qué tú le recomendarías a los dueños de la casa en este caso? Bueno, al propietario y dueño de la casa, el arrendador, yo le recomiendo que solicite y que sea de carácter mandatorio realizar un cambio de titularidad. ¿Qué es un cambio de titularidad? Es un procedimiento donde el recibo se cambia a nombre del arrendatario, o sea de su cliente. ¿Por qué es importante? Porque si al final del periodo de arrendamiento la persona no paga la electricidad o acumula dos, tres facturas, me ha tocado ver casos de clientes que han venido a buscar ayuda con deudas hasta de $1,500 dólares en electricidad y no saben qué hacer porque la deuda le quedó a ellos. Es lo importante, con el cambio de titularidad su arrendatario se lleva su deuda. Eso quiere decir que el día de mañana, cuando esa persona vaya a arrendar, le va a salir en unión fenosa el saldo y lo va a tener que cancelar para hacer la conexión a electricidad, pero no le queda a usted como dueño y propietario, por lo tanto usted va a poder seguir arrendando su casa sin problemas de saldos de electricidad. Bueno, entonces aquí me gustaría aclarar que a veces los dueños de la casa tienen el mito de no hacer el cambio porque piensan que eso es un trabajo y un problema de ir a unión fenosa a hacer todo ese papeleo. Pero nosotros aquí le ayudamos con eso, ¿cierto? Cierto. Aquí nos encargamos de orientar al cliente en todo lo que es el proceso o el trámite de cambio de titularidad y en realidad es un procedimiento que toma tres días. Una vez el cliente complete todos los requisitos y haga todo el procedimiento, le damos la guía de cómo hacerlo y en tres días está listo y sobre todo tiene tranquilidad por el resto del periodo del contrato de arrendamiento. Ok. Otra pregunta frecuente ya cuando la persona vive en la propiedad. Mi arrendatario no paga y van dos meses. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dentro del contrato de arrendamiento se deben prever este tipo de cláusulas que amparen al arrendador. Por ejemplo, cargos por morosidad que oscilan usualmente dentro del 10% por cada cuota vencida y adicional a esto, para la parte quien es la arrendataria, con 60 días de atraso en un canon de arrendamiento el propietario de la casa puede solicitar el desalojo inmediato sin daño, como quien dice, para terceros porque debe estar dentro del contenido del contrato. Y eso es algo de lo cual aquí en Prestige le garantizamos al cliente que las cláusulas del contrato de arrendamiento prevean este tipo de situaciones a fin de salvaguardar los intereses del propietario. Hagamos una última pregunta de este talk show de alquileres de casas. Ya cuando la persona dice, se está acabando el contrato, quiero pagar el último mes con el depósito. ¿Esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Ok, entiéndase que como su nombre lo dice, el depósito de garantía es eso, es una garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de que usted va a entregar la propiedad libre de saldos, por ejemplo, del servicio de recolección de basura, servicios eléctricos, que va a entregar la casa con el patio o el área verde completamente limpia, sin paredes manchadas. O, en algunos casos, pues hay clientes que la casa completamente destruida. Entonces, bien, ¿qué se busca con este depósito de garantía? Que el arrendador tenga la garantía de que en caso de que tenga que hacer arreglos que impliquen un costo económico, va a tener el dinero para hacerlo. Entonces, es mi recomendación, no se debe utilizar el depósito de garantía para pagar el último mes. Lo ideal es que el cliente pague su último mes, concluya su contrato, luego se realice una inspección de cómo está entregando la propiedad. Y si todo está en orden y no es más que el uso o desgaste regular de la propiedad, pues en un periodo no mayor a 15 días, el arrendador le devolverá su depósito de garantía. Es el escenario perfecto dentro del cual se debe manejar el depósito de garantía. Bueno, ya saben, amigos, si necesitan ayuda a encontrar una residencia para vivir o tienen una propiedad que desean alquilar, pueden contactarnos. Nosotros con mucho gusto le vamos a mostrar muchas opciones o le vamos a conseguir un cliente con las características que usted busca para que no tenga dolores de cabeza futuros. Y adicional a eso, por parte de Prestige, también le vamos a garantizar al cliente que se cumplan con los procedimientos de conocer al cliente, que el contrato de arrendamiento esté estructurado de tal manera que se beneficien las dos partes. Y le ayudamos también con el cambio de totalidad de recibo de electricidad, inclusive del recibo de agua. Así que ya saben, por parte nuestra cuentan con todo el apoyo para hacer de su transacción de arrendamiento una operación de éxito. Evelyn, coméntanos, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? Bueno, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? Tenemos la apertura del nuevo laboratorio y clínica Biotech, que está ubicado muy cerca de la policlínica Gustavo Arroz y cuenta con todos los servicios de atención de medicina general y adicional de todos los servicios de laboratorios. Está muy bonito el laboratorio, súper bien ubicado y sobre todo, y lo más importante, con precios súper accesibles. Y adicional a esto, pues cuentan con todos los servicios de cualquier otra clínica u hospital. Y en nuestro cupón de la semana, ¿cuál tenemos? Tenemos al Hotel Crowner y para los clientes de Prestige y amigos le hemos conseguido el 10% de descuento en la tarifa regular. Así que cuando quieran venir de otras provincias o de repente viene algún familiar, alguna persona de visita, los pueden llevar al Hotel Crowner y ahí van a tener 10% de descuento en la tarifa regular si dicen que van de parte de Prestige Panamá Realty. ubicados en el centro de David a una cuadra del Parque Cervantes en Calle Tercera. Gracias por ver nuestro video y recuerden escribirnos si tienen preguntas, darle aquí a la campanita para enterarse cuando vienen más talk shows y suscribirse a nuestro canal. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.